¿Qué es la política educativa? A. Selección más rigurosa para ingresar a los centros de educación media y superior. B. Comenzar sistemática y gradualmente a reducir la matrícula por la vía de reducción del presupuesto. C. Privilegiar a los alumnos de excelencia por medio de becas. Considero que estos criterios son suficientes para inferir el tipo de educación escolar que ahora se busca con el modelo neoliberal. B. Se hace una revisión curricular del perfil de los profesionistas que se requieren para los tiempos modernos. B. Ya no es la técnica mecánica de la industria de los años 50. B. La ciencia y la tecnología han avanzado por lo que se requiere personal nuevo y capacitado para las nuevas empresas. B. Y entonces, en el sector educativo hay que afinar las áreas más acordes con las necesidades de la nueva era. B. La cibernética. B. Se da prioridad a las ciencias exactas o duras. B. Además, se necesitan profesionistas que suministren los recursos humanos y financieros de los nuevos empresarios. B. De esta manera, las carreras de contaduría y administración de empresas se saturan. B. Se hace imprescindible la promoción masiva de las virtudes y beneficios que trae consigo el neoliberalismo y se llenan las escuelas desde donde se imparte la carrera de comunicación. B. Todos los jóvenes quieren estar en los medios informativos. B. Nuevamente, la formación de alumnos en las áreas social y humanística queda en el rezago. B. En un país donde los valores morales están trastocados, al grado de ver, a veces hasta con indiferencia, cómo se desintegran infinidad de familias. B. Se ha visto que con el modelo de desarrollo neoliberal se privilegia el individualismo sobre la cultura colectiva o comunitaria. B. La educación escolar se vuelve fría y calculadora. B. Fragmenta la formación integral de la personalidad humana al ofrecer un reconocimiento parcial de la realidad. B. Y se maneja el método de aprendizaje del premio o el castigo. B. La enseñanza se vuelve acrítica, con lo que se fomenta el conformismo y la obediencia. B. Se pragmatiza la competencia como factor de éxito para que al final de su carrera el individuo se encuentre en un mundo de recompensas económicas, como la culminación plena de su realización humana. B. Con dinero podrá comprar todo lo que se le ha inducido a desear desde que era estudiante, B. Prestigio, poder, estatus, exclusividad, etc. B. Tendrá a su disposición las puertas abiertas del paraíso artificial, sexo, droga, juegos de apuestas y todo lo que con el poder del dinero se pueda adquirir. B. Para cerrar este artículo quiero agregar que uno de los procesos más notorios que se ha evidenciado en México con la puesta en marcha del modelo neoliberal es la forma en cómo las escuelas particulares han entrado en franca competencia con las escuelas públicas, lo que puede darle la razón a Milton Friedman. Y aunque esto parece ser otro tema de discusión, quiero mencionarlo para resaltar las finalidades de dos sectores dedicados a la educación que manifiestan cómo la sociedad cada día se vuelve más clasista y elitista, lo que el mismo gobierno fomenta por medio de sus programas neoliberales en los centros de enseñanza pública. Gracias, tengo bibliografía, si alguien la necesita. ¿El libro se llama? ¿Perdó? ¿No se llama el libro? El libro se llama El Cuid de las Ciencias Sociales, revista del Colegio de Ciencias Sociales de la Escuela Nacional Preparatoria, que ya no encontrarán porque está agotado. Con suerte, en la biblioteca de allá, en la librería de la dirección, pero no, ya se agotó. Escribí yo y dice, nada. No, pero era buenísimo esta revista, ¿no? No, pero era buenísimo este vídeo. No, porque era buenísimo este vídeo. Gracias.